Y en esta oportunidad Claudia Gentilini nos dice cómo asesoran desde Adorama a los profesionales en lo que se refiere al preparado de la medicación de sus residentes. El equipo asesor de Adorama siempre hace hincapié cuando asesoramos a los titulares de residenciales sobre el tema armado y administración de la medicación, porque son de mucha responsabilidad y depende de esto la salud del residente. La enfermería es el lugar físico donde se encuentra la medicación y las historias clínicas. La medicación se guarda en muebles con llave, en cajas individuales que están rotuladas con el nombre, apellido y cédula del residente. También se guarda aparte en otro mueble con llave la medicación que ya es preparada para la semana en pastilleros. ¿Cómo se prepara la medicación dentro de un residencial? Es importante siempre tener la planilla de medicación a la vista. Esa planilla va a tener toda prescripta la medicación que indicó el médico tratante. Droga, dosis y horarios de los medicamentos que se le tienen que administrar al residente. Para preparar la medicación se agarra un residente y se hace la medicación de todo el día de ese residente hasta terminarlo. ¿Cómo se prepara la medicación? Se corta el blister dejando la pastilla adentro sin sacarla del blister. Se pone en el pastillero. Si tuviera que cortar una pastilla a la mitad, porque tiene indicada media dosis, lo que se hace es envolverla en papel de aluminio para que este empaque la proteja del medio ambiente y no pierda el efecto que tiene que tener a la hora de la ingesta. Todo esto se debe realizar con las manos limpias, utilizando guantes y es mucha la medicación que tengo que preparar. En un lugar limpio y que no haya distracciones. Es importante ir anotando la medicación que me va a hacer falta para el próximo armado y pedirle al familiar entre 7 y 10 días antes de que se termine la medicación. Así le doy tiempo a repetir la medicación con su médico tratante o a traer la medicación. Es importante cuando el familiar ingresa la medicación al residencial, llevar un control de la misma, anotar las dosis que trae, la cantidad de cajas, la cantidad de medicamentos. Y es importante guardarla en la caja que está rotulada con el nombre del residente en la enfermería. Es importante que siempre sea la misma persona la que prepara la medicación. Y es importante que a la hora de administrar la medicación, también sea la misma persona por turno la que administra la medicación. Esta va a ser la última persona que va a detectar si hay algún error en el armado de la medicación antes de administrársela al residente. Si la persona que administra la medicación tiene dudas en el armado de la medicación porque ve que hay más cantidad de pastillas de lo habitual o cambia el color de la medicación, es importante que antes de administrar la medicación se saque esas dudas consultando a la persona que armó la medicación o al director técnico para ver si hubo un cambio en la indicación médica o si cambió el laboratorio y por eso cambió la forma o el color del medicamento. Es muy importante a la hora de administrar la medicación que siempre sea la misma persona por turno la que administra la medicación al residente. Tiene que controlar que sea la dosis adecuada, el horario adecuado y la vía de administración adecuada. Es muy importante antes de administrar la medicación identificar al residente. Y si todo esto está correcto, recién ahí administramos la medicación al residente. Es muy importante que recuerden, la preparación y administración de la medicación son de mucha responsabilidad. Es por eso que ADERAMA hace hincapié en asesorar a los residenciales socios en este tema.